Amigos, se viene hoy la UBDATE 3 de Anime's World Simulator Dale a like, suscríbete, activa la campanita y empezamos Bueno, amigos, hoy se viene lo que es la actualización, la UBDATE 3 de Anime's World Simulator Obviamente, más tarde se va a actualizar dentro de unas 4 horitas Y vamos a subir lo que es el vídeo, así que no se preocupen, en mi canal lo vamos a tener Y vamos amigos a mostrar de qué anime va a ser lo que es la siguiente actualización, la UBDATE 3 Que es más o menos lo que va a ir viniendo Y aparte quería mostrar también que hemos avanzado un montón Ya tenemos lo que es el mejor accesorio, amigos, tenemos lo que es el mejor accesorio Que justamente es este, el PAPER WINDS Por 35 de gemas, ¿sí? Que este anime se consigue matando lo que es el BOSS, ¿sí? Digamos, el BOSS este Se consigue ahí, ¿sí? Digamos, matando a este BOSS Obviamente que al principio es un poco complicado Pero la gente ya mata rápido Al principio es un poco complicado La isla más complicada es la isla de DEMON SLASHER Una vez que pasas DEMON SLASHER Es fácil porque ya podés comparte auras y demás Pero yo lo que recomiendo, porque mucha gente me pregunta en los vídeos ¿Cómo hago de nuevo emperador? ¿Cómo hago para poder... no puedo pasar DEMON SLASHER? Yo lo que te recomiendo es lo siguiente Tenés que conseguirte... hemos subido video de las skins secretas Te recomiendo conseguir 15 secretas Que las skins secretas se consiguen cuando tenés estas gemas Así que las gemas se consiguen matando a los bosses No hace falta que mates al BOSS de la isla que estás vos Sino que vas a una isla anterior y matas al jefe Y te va a dar lo que son las gemas rojas, ¿sí? Mientras más alta es la isla, obviamente más gemas te va a dar, ¿sí? Por eso tengo 450.000 Y mientras más... mejor sea tu artefacto Te va a dar mucho más, ¿sí? Artefacto y Grimorio Entonces, yo lo que recomiendo para esta isla, ¿sí? Aparte de evolucionar las espadas y todo lo demás Es conseguir lo que son las skins secretas Y ahí vas consiguiendo, porque las skins secretas son para poder Conseguir los artefactos más fácil Porque te va a multiplicar lo que es las muertes, ¿sí? Es un poco complicado, amigos, de entender al principio Pero después, una vez que estás jugando, es muy fácil, ¿sí? Ves, yo tengo el multiplicador de 250 Hemos conseguido la mejor piel Entonces, vamos a ver directamente con la filtración de hoy De lo que se viene en la creación Se viene bien lo que es el anime de Sword Art Online Tirito y compañía, ¿sí? Amigos, Vilialis, ¿sí? Excelente Asuna, ¿sí? Amigos, esta es Asuna Excelente Vilialis, Asuna, Kirito, Pim, Pum, Pam Acá tenemos las espadas, ¿sí? Que, ojo Acá tenemos lo que es El boss Si, amigos, que más acá abajo me lo están mostrando Megaboss Igual, amigos, este megaboss Es muy parecido a lo que es el megaboss de la última isla En el cual El megaboss lo que te da es Espada secreta Espada mítica Y escuchen Porque, mira Este es el megaboss ¿Ves? Este megaboss te da Gemas rojas Muchas gemas rojas Mira, vamos a matar Para que vean Te da muchas gemas rojas Vamos a matarlo Mira Bueno, no me dio gemas rojas Porque, obviamente Lo estamos matando con otro chico A ver si me da ahora No, no me da Te da gemas rojas Y aparte de eso ¿Sí? Te da lo que es Espadas ¿Ves? Tanto este me da Legendarias, míticas y secretas Pero Estamos viendo que En esta filtración El megaboss Owl Te va a dar lo que es Creo que común O rara Mítica y secreta Después vamos a subir un video De la mejor espada Y demás Pero bueno Se viene lo que es Es guardar online Muy picado Tenemos el El megaboss y demás Y todo Ahora Con respecto a Dios A lo que es Han publicado más antes Va a venir lo que es Eventos de energía ¿Sí? Porque Actualmente tenemos Eventos de gemas Así que se viene Eventos de energía Un polo de energía Bastante bien Sí, bastante bien Yo creo que Los mejores eventos Del juego Son Eventos de energía Y de gemas Si otra cosa No se necesita No se necesita Y también Tenemos lo que es Un grimorio mítico De daño ¿Sí? Hay grimorio mítico de daño Grimorio mítico de energía Y demás Vamos a ver si podemos conseguir Otro ¿Sí? A ver si sale A ver si el mío Si sale otro Con respecto a auras Tengo la última aura Excelente Tengo todo lo máximo ¿Sí? Tengo todo lo máximo Así que Lo único que me queda Es que se actualice Lo que es el juego Y esperar A ver si Podemos conseguir Algo picado ¿Sí? Así que A ver ¿Qué nos puede tocar? Vamos a ver Estamos buscando Un gran legendario Estamos Buscando Míticos ¿Sí? Esperemos Que me toquen Lo único que me quedaría Por conseguir Son los míticos Nada más Otra cosa No Amigos Quiero auto Autogirar No anda Ahí estamos A ver si anda Amigos Autogirar No sé si anda Bien Me tocó uno raro Tirar A ver Otro Amigos Creo que ya Tengo Legendario No tengo ninguno Hay grimorios Amigos Escuchen Hay grimorios Bueno Legendario Este no lo tengo Hay grimorios Para daño Miren Ven mirá Este no lo tenía Grimorio De porceo Y de daño Obviamente El mítico Tengo mejor Pero Hay grimorios De gemas Grimorios De daño De Bueno De gemas Gemas 15 de gemas Es el mejor Bueno Acá vamos a conseguir El mejor También de cosa Bien Lo bueno de esto Es que ponele El de daño Está bueno Porque Matas Al que vos quieras Y cuando le queda Poca vida Te equipas El de gemas Y listo Tuki Se entiende Seguimos girando A ver que toca A ver que sale Amigos Mítico 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 Ya lo tengo Bien Quiero ver si puedo conseguir El de energía Mítico de energía Y mítico de daño De gemas Si Así ya Completaríamos Todo Ese no lo tengo El mítico Ese no lo tengo Si A ver Si tenemos suerte No Ese ya lo tengo El libro Ese no lo tengo Mítico Hay que ver Si lo conseguimos Bien Ese común No lo tengo Así que Bueno Me sirve Me sirve Todo lo Todo lo que Bueno Doble Mítico Todo lo que me toque Amigos Lo bueno de esto Es que No se te borran Entonces Puedes Ir Cambiando A medida Que vayas Saliendo Así que Bastante Bastante Ese ya lo tengo El de al lado No lo tenía Así que si esto acá Me sirve Para después hacer un video Con todos Los grimorios Ese Creo que no lo tenía Bueno Creo que no lo tenía Bien Excelente A ver Tuqui Nada Amigos Está difícil Está difícil la cosa Amigos Queremos Mítico Mítico De A ver Ese rojo Ya lo tengo O un mítico Mejor Digamos Que sea diferente El que tengo Obviamente Eh Tuqui Bien Esperemos Que salga Algún trial Algo Para poder Mejorarlo No se A ver Bien No se No se Lo mítico Que yo quiero No se Sale el mítico Que yo quiero Hay dos Tuki A ver Ya salió Bueno Esperemos Bueno amigos Llegamos un buen rato Tirando Y no sale No sale Mítico Amigos Pero no importa Después lo vamos a conseguir Eh No sale mítico Está muy difícil Bueno Este mítico Pero a ver Ese que es Ah de daño Eh Daño Daño Por 12 de gemas Y este Eh Después lo vamos a conseguir Pero bueno amigos Hoy se utiliza lo que es el juego Si Eh Estaremos subiéndolo Así que Los esperamos más tarde Espero les haya gustado Lo que es El video Según lo que es Es un juego Harto online Full picado Adiós Gopos